Oye, ¿quién está reunida? Ahora, si te puedo tomar una duda, seguro que la adolescente ha hecho una la gana. Esta ayuda coincide con lo que había juzgado. Entonces, ganaste dos mil pesos. A partir de ahora, jugamos por dos mil pesos. Y con estas dudas, Kevin está demostrado que tienes la final con el juego. Punta muy directiva, final. Va a llegar desde diez hasta cero. No dejes que tenga cero.